¿Cómo están muchachos? Comenzamos un nuevo episodio de Ark Y este día nos encontramos aquí en nuestro precioso laboratorio Además de todo contamos con la armadura que en el capítulo anterior les mostré Y vaya, que es una armadura pero tremenda Porque acuérdense de todas las funciones que tiene Aparte cambia de color y toda la cosa Por ahora estoy utilizando el verde que creo que es un color muy bonito Y combina muy bien con el tema del laboratorio y toda la cosa Pero bueno, este día muchachos como seguramente lo vean en el título Vamos a intentar convertir este simple mono en Alfred Y para ello por supuesto en el capítulo anterior fuimos a la cueva Trajimos este artefacto pues mágico y poderoso Que tiene energía pues digamos que Dodín requiere Para que todas sus máquinas y sus sistemas funcionen Acuérdense que Dodín ha preparado todo esto para convertir este simple mono en Alfred Para los que no sepan quién es Alfred Pues es uno de nuestros monos y uno de nuestros animales preferidos de la serie Que apareció en la pasada temporada Y bueno, tienen que ver los otros capítulos para que sepan quién es Alfred Y por cierto, esta arma de choques que tenemos aquí en las manos La ha preparado Dodín Que acuérdense que esta arma la agrega el juego Pero la que tenemos en las manos es una diferente Que nos da más cargas que las que da el juego normal Que nada más es una, o sea, das un ataque y se rompe Pero esta te da 50 ataques Y bueno, aparte de todo vamos a cambiar un bonito color Esa voz que están escuchando es de la armadura, eh Esa no es mi voz O a lo mejor sí No, 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 no Mira, este color me gusta Queda perfecto ahí con el tema de la carga de choque y toda la cosa Así que muchachos Llega el momento de convertir a ese simple mono en Alfred Y para ello vamos a utilizar algo que se ve muy bonito Y que realmente lo descubrí Y se trata de estas cosas Que vamos a encenderlas muchachos Que esto es lo que le dará energía a todo Pues la máquina A toda esta máquina y conjunto que ha creado nuestro querido Dodín Porque a lo mejor algunos dirán Oye, esas máquinas no sirven para eso No, no, no Sí sirven Pero pues por supuesto tienen que ser preparadas Pues con los conocimientos de Dodín Para que puedan funcionar Y hacer lo que vamos a intentar conseguir este día muchachos Que es convertir a este simple mono en Alfred Ya les digo Si no saben quién es Alfred Pues tienen que ver los capítulos anteriores O bueno, la pasada temporada también la pueden ver Aún así no se preocupen Porque una vez que esté con nosotros Que... Esperen un segundo Acuérdense Que esto es un experimento Tal vez no resulte Y podamos aquí crear, no sé Un montón de giganotosaurus O animales de otros mods Pero no importa Porque esto es un experimento Y si no se arriesga No se gana ¿Estás listo mono? Pues para adentro Vamos a ver qué sucede con él Y... Toma ¿Qué? Parece que Dodín se ha equivocado En alguna especie de cálculo Porque en lugar de traerlos a Alfred Nos ha traído un huevo de... De brontosaurio Eh... Pues... ¿Esto qué es? Dodín, ¿pero qué has hecho? Dodín, que te equivocaste Pero... Pero ¿por qué un huevo de bronto? Pero no tiene sentido ¿Un huevo de brontosaurio? A ver, a ver, a ver Vamos a apagar estos sistemas Porque esto no tiene sentido Tal vez Dodín pueda explicarlo Pero... Es que vean Es un huevo de brontosaurio El cual pues no tiene por qué estar aquí A ver, Dodín Intenta explicarnos ¿Qué has hecho aquí? Pero... Pero... A ver, a ver Acabo de tomar el huevo Tranquilos Eh... Es que no entiendo No entiendo Si todo está preparado Dodín dice que todo está... Que todo está bien ¿Escucharon eso? Dodín dice que esto no es un huevo de brontosaurio Aunque bueno Ahí lo dice Pero... Vean esa máquina que está del lado izquierdo Allá hay huevos Lo que quiere decir es que Dodín Ha utilizado ADN de bastantes animales Y esto no es un huevo muchachos Es una protección Y dentro de ella se encuentra Alfred Pero... No va a salir por supuesto así de la nada Sino que nosotros tenemos que subirnos a la máquina Ahora ya lo entiendo Ya lo entiendo Esto es lo que decía Dodín Por eso es de color azul todo esto Y el huevo también es... Pues todo tiene sentido muchachos Si Dodín dice que nos subamos a la máquina Para que pueda salir de esta protección Nuestro querido Alfred Pues lo vamos a hacer Nos subimos Espero no convertirme en un castor o algo ¡Vamos! ¡Tenemos a Alfred muchachos! Dime que es Alfred Dime... ¡Es Alfred muchachos! Este mono es Alfred Vean el color que tiene Es exactamente nuestro queridísimo Alfred Dodín Lo has logrado Has convertido un simple mono En Alfred Vean Es Alfred muchachos Vean Tiene los mismos niveles El nombre Por supuesto El color Así que muchachos Por fin Ha regresado Bueno Más que regresar Hemos creado Por primera vez A Alfred Que posteriormente Dodín creará Una máquina del tiempo Para enviar a Alfred Al pasado O al futuro No sabemos Increíble Lo que acaba de pasar aquí Y es que vean Aparte se ve increíble El laboratorio Con todo este Es que vean Esos aparatos ahí ¡Oh! Eso no lo No se lo esperaban El tema este De las luces azules Y todo esto O es que No tengo idea Como llamar a esto Es como una especie De esfera Pues de colores Una red No tengo idea Pero lo importante Es que Alfred Está de vuelta Con nosotros De una manera Espectacular Vaya Ahora estoy diciendo eso Pero cuando me toque editar Voy a estar ahí muriéndome Bueno La magia de la edición Muchachos Pero bueno Lo importante Es que Alfred Está con nosotros Por primera vez Y falta presentarle A todo el equipo Primero que nada Vamos a detener esto Porque ya está Como que ya O sea Ya es bastante ¿No? A ver A ver A ver Desactivamos esta cosa Oye ¿Por qué queda? ¿Por qué todavía Continúa la red? La esfera se tiene Que desactivar Pues bueno No se ve mal Pero Es que ya la quiero quitar Oye Oye No se quita Pero a ver A ver A ver Desactivo esta Ah mira Ahora ya está No pero ¿Pero por qué? Pues es que La estoy intentando Desactivar Pero no No me deja Tendría que quitarlos Pero bueno Ahorita lo quitamos No se preocupen De todas formas Se ve bonito el laboratorio Y aparte ahorita Como está oscuro Es que hemos estado Toda la tarde Creando A este Precioso mono Muchachos Que por supuesto Es nuestro querido Alfred Y bueno Ya lo saben Es la primera vez Que hemos creado a Alfred Y se preguntarán Los que vieron Pasadas temporadas Pues como Si ya Alfred Estuvo en pasadas temporadas Y todo eso Pero es que Tienen que ver El capítulo Antepasado Para que entiendan Todo lo que Estamos diciendo Porque realmente Tiene sentido El hecho De que Alfred Pues Este con nosotros Por primera vez Porque a ver A lo mejor Algunos se esté confundiendo Pero vaya Tiene que ver Los otros capítulos Para entender Ahora Vamos a prepararle Una pequeña sorpresita Sorpresita Perdón A nuestro querido Es que estoy nervioso Por la llegada Por la llegada Es que vean Es demasiada emoción Por la llegada De nuestro queridísimo Alfred Ahora vamos a tomar esto Le vamos a craftear Un casco con luz Acuérdense que A los monos Les encantan estos cascos Le vamos a craftear uno Para que esté contento Se sienta familiarizado Y que poco a poco Vaya conociendo Sus funciones Porque recuerden Que Alfred Es un mono mayordomo Así que lo que tiene Que hacer por supuesto Es servirnos a nosotros A perrito Obviamente lo vamos A tratar bien No es un esclavo Es un mayordomo El cual pues también Forma parte De nuestro equipo Ahora A ver A ver a ver Que es esto Por cierto Esto no se los pude Mostrar en el capítulo Anterior Ya que Pues no estábamos De noche Pero ahora Lo van a ver Esto muchachos Es la La visión nocturna Que tiene El traje este Que bueno Que ya les mostré Pues la mayoría De las funciones O casi todas Pero me faltaba Enseñarles esto Que es la visión nocturna Y queda increíble Porque realmente Funciona Y funciona muy bien Ahora Vamos a bajar Uff Esperen Ahorita bajamos con Alfred Porque Acuérdense que es la primera vez Que este mono Va a ver a perrito Porque Es que Tomen en cuenta De que este mono No ha pasado Todas las cosas Que hemos pasado Con el mono Con el Alfred Del pasado No se si me entiendan Bueno Es que Es mucha confusión Pero ya les digo Que para que entiendan Todo esto Y se les haga sencillo Tienen que ver Los otros episodios Y para los que ya lo vieron Pues seguramente entiendan De sobra Y vaya Y falta Faltaría entrenarlo Faltaría pues Enseñarle Todas sus funciones Por supuesto Ahorita va a conocer A perrito Pero antes de ello Tenemos que colocar Este color Que creo que es el adecuado Oye Esta bien El naranja Queda perfecto Con este mono Y vaya No se Estoy Por cierto Todavía no ha conocido A su creador O sea A su padre Vamos a quitar esto Que ya me esta ahí Desesperando Se ve muy bonito Pero vaya También ya Ya es suficiente No Un lagazo Ahí tranquilos Tranquilos Todo esta bien Todo esta bien Esos cables No se porque se quedaron ahí Pero los vamos a dejar Y ahora Llega el momento De que Alfred Conozca A su creador Porque Dodín Es el que Ha preparado Todo esto Y pues a él Le debemos Todo el tema De Alfred Así que muchachos Llega el momento De que Dodín Y Alfred Sean presentados Alfred Este es Tu creador Realmente Realmente su padre No podríamos considerarlo Porque Pues Todo esto Lo hemos creado En conjunto También perrito Ha participado Todos han participado Realmente Así que no podríamos Considerar a Dodín Como su padre Pero Más bien Dodín Es el gestor De todo esto Así que Alfred Te presento a Dodín Que él Ha creado Todas estas máquinas Ha preparado Todo para que Tú puedas Estar con nosotros Mira Alfred Es que no entiende Vean la cara Que tiene Es como de Como que Está nervioso Porque es la O sea Todo para él Es confusión Él está un poco Confundido Porque pues Todo es nuevo Es la primera vez Que nos conoce Pues Y ya les digo Él viajará Al pasado Viajará al futuro Para otras temporadas Tal vez Y ahora llega el momento Estelar muchachos El momento En el que Alfred Verá por primera vez A Perrito Pero Perrito Acuérdense que es el mismo De siempre Entonces Perrito Ya conoce a Alfred Pero Alfred No lo conoce a él Así que Pues para Perrito No le es familiar Este mono Pero Alfred No sabe quién es Perrito Imagínense que Alfred no sepa Bueno Es que realmente No lo sabe No sabe de las hazañas Que es capaz de realizar Perrito Y de todo lo que ha logrado A lo largo de las temporadas Uff Bueno Es que Es muy confuso esto Porque En un futuro Alfred sabrá perfectamente Quién es Perrito Nos ayudará Nos salvarán En distintas ocasiones Este mono Pero por el momento Pues se está conociendo Apenas a Perrito Y se van a hacer amigos Ya saben que Perrito Es un T-Rex muy sociable Y no le costará trabajo Pues hacer de Alfred Su mejor amigo Pero por el momento Todo es confusión Para Alfred Y mira Este Carnotauro Pues es nuestro querido guerrero Que se encarga de cuidarnos Y de protegernos Y aparte 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 Hablando aquí De dinosaurios de protección Tenemos A este poderosísimo Indominus Rex Que tranquilo Alfred No te preocupes No te va a morder Este Indominus Rex Es nuestro amigo Pero todavía falta Que realice algunas pruebas Porque muchachos Acuérdense que En capítulos anteriores Yo les pregunté O les pedí Que me pusieran en los comentarios Algunas ideas O retos Que le podríamos colocar A ese Indominus Así que en el capítulo de mañana Vamos a hacer esas pruebas Para ver De qué está hecho Y si es digno De formar parte Del equipo de Perrito Y vaya Mañana tendremos Esas pruebas muchachos Pero por el momento Estamos pues contentos Con nuestro querido Alfred Por fin Ha regresado O más que regresar Por fin Ha aparecido Es que vaya Es todo confusión Pero bueno Poco a poco Irá aprendiendo Lo iremos entrenando Le iremos enseñando Nuestras artes Dodín Pues por supuesto Dodín le enseñará Todos los conocimientos científicos Perrito Todo el arte del combate Y de sobrevivir Y de como ser genial Como perrito Y aparte Posteriormente falta Que llegue capitán Que es digamos El capitán O sea el líder De nuestros ejércitos Así que Vaya La temporada Realmente se está poniendo Tal y como nos gusta A todos Y vaya Ahora llega Otro momento especial Que muchachos No les había dicho Pero perrito Tiene una gran sorpresa Bueno muchachos Pues la sorpresa Que tiene preparada Perrito Para Alfred Es que por supuesto Ya saben que perrito Siempre nos sorprende Con sus cosas Y ahora Vamos a ver Que se tiene preparado Y es que Nuestro querido perrito Muchachos Ha montado todo un espectáculo De fuegos artificiales Que ahora mismo Va a iniciar Vamos a recibir A nuestro querido Alfred Pues de la mejor manera Para que se sienta familiarizado Para que sepa Que perrito Pues es un dinosaurio Genial Y que es capaz De hacer cualquier cosa Para sorprendernos Y bueno Estamos aquí lanzando Los fuegos artificiales Esto muchachos A lo mejor no lo nota Pero tengo activada El casco Que me hace Que no se ilumine Demasiado la pantalla Vean Esto muchachos Si no tuviera el casco De la armadura Se vería demasiado iluminado O sea Se vería todo amarillo Pero tengo el casco Activado No se nota Pero ahorita Les voy a mostrar La diferencia Pero primero Tenemos que lanzar Todos los fuegos artificiales Porque vaya O sea Alfred se merecía Un Una bienvenida Espectacular Tal y como perrito Pues está Acostumbrado A realizar Y vaya Que buena sorpresa Nos tenías preparado Perrito Es que vean Perrito ya saben Que siempre nos sorprende Con sus cosas Así que Alfred Espero que te haya gustado La sorpresa Que perrito Con mucho cariño Te preparó Para recibirte Y vaya Está contento Perrito Vean Está feliz De que uno De sus mejores Amigos Este de vuelta Todavía falta Que regrese Nuestro querido Capitán Y aparte Muchachos Me lo han pedido En bastantes comentarios Y van a regresar Dos animales De la pasada temporada ¿Cuáles van a ser? Vaya No sé No sé No sé No sé si decírselos O ustedes Intenten adivinar En los comentarios Pongan en los comentarios Que otros animales Creen que van a regresar De la pasada temporada Van a ser dos Una hembra Y un macho No sabemos Bueno no les quiero decir Cuáles Pero van a regresar Así que ustedes En los comentarios Pongan Que animales De la pasada temporada Creen que regresarán Pongan Van a ser dos Por supuesto Una hembra Y un macho Así que Pues espérenlos Porque en los próximos capítulos Regresarán Dos animalitos De la pasada temporada Así que bueno Realmente ha sido Un episodio Increíble Vaya Vean los juegos artificiales Perrito contento Alfred feliz Es que vean Está contento Está un poco confundido Por supuesto Vean la cara que tiene Pero eso se debe A que pues No estaba acostumbrado O bueno Es la primera vez Que ve un espectáculo Como este Es la primera vez Que ve a perrito Está también asombrado Con el indominus rex Que es una criatura Impresionante Pero bueno Aquí con esa bonita imagen Vamos a tener que dejar El episodio Sé que va a durar Un poquito menos De lo habitual Y eso es porque Pues estuve un poco Ocupado este día Y aparte Tomen en cuenta Los momentos de edición Que seguramente No sé si los lleguen a notar Pero cuesta bastante trabajo He estado pues un buen rato Preparando este episodio Más de lo que se imaginan Así que yo espero Que valoren este episodio Que lo apoyen Porque ya saben El tiempo que lleva Preparar capítulos como este Y bueno Espero que les haya encantado Yo me despido Un saludo Y eso es todo Gracias por ver el video